Cuba Información Que ha llegado hasta la cifra de 6 millones de personas operadas en 30 países de América Latina y el Caribe. En 1970 Cuba intentó la histórica zafra de los 10 millones, hoy la lleva a cabo en el campo de la solidaridad. Y ya va por 6.